Buena para las personas que nos escuchan a través de las diversas plataformas por donde distribuimos. Yo soy su servido de Hansel Promo, caballero. Y vamos a darle paso al intro. Señores, este tema de la conversación hoy tiene un solo nombre. Charlie y Yojairo. Que en realidad se hacen llamar los lápices. Pero yo no sé si son los lápices o los pide, disculpa. Porque si se han dado cuenta, desde el minuto cero, que Charlie y Yojairo hicieron... Han tenido problemas. Cada problema lo resuelven con disculpas. Y si piensas que es mentira, pues quédate hasta final porque te voy a mostrar todo paso por paso. ¿Ok? No olvides suscribirte. Dejar tu like si no te gusta. No hay cráneo, caballero. Dejen su dislike. Dejen un comentario a lo largo del transcurso de este segmento. Porque esto está bien concurrido, divertido. Sobre todo, entretenido. Comparte para que llegue a la mamá de 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 la mamá. Donde comenzó todo fue aquí. En este concierto, caballero. Donde Charlie pide disculpas públicamente. Ustedes me disculpan esta noche por estar aquí. Todos los que vinieron a ver a Charlie O'Hairo, mil disculpas. Estamos parados aquí, pero no podemos ver lo mejor de nosotros que es bajado por allá atrás. Parece esto que es una locura, ¿me entiendes? Y la cosa que nosotros estamos haciendo, las canciones que estamos haciendo, las ganas que le estamos poniendo, no es para darle un concierto así, ¿verdad? Mil disculpas para todos los que están aquí presentando esta noche. Que me disculpen de verdad. Se le va a golpear el cobre a todo el mundo. Charlie O'Hairo nos va a contar lo de aquí. ¿Verdad? Ustedes me disculpan esta noche por estar aquí. Donde siguió este tema de las disculpas fue cuando ellos dijeron públicamente que estaban más pegados que el Chacal. ¿Se acuerdan? El Chacal para mí siempre fue un referente demasiado grande. Pero ahora mismo, con el mayor respeto que se merece el Chacal, no estamos pegados en ningún lado. Una ula para Charlie O'Hairo. Pues nada, prácticamente no dijeron disculpas, pero como que, ¿sabes? Lo que hicieron, lo intentaron, lo intentaron. Pero saben que se iban a ver bien ridículos pidiéndole disculpas al Chacal. Pero miren. Aquí a nadie se le han subido los humos. Aquí a nadie tiene Leo subido. Aquí nadie tiene nada de eso. Aquí todo el mundo sabe que Charlie O'Hairo son súper humildes. Hablan con todo el mundo, les descargan a todo el mundo. Que ustedes no nos descarguen a nosotros porque ustedes quieren vivir en su pedacito, en su mentira de que son los más pegados. Mentira. ¿Me entiendes? No quieran buscarle una polémica, no quieren nada de eso. Entonces, no se metan en esos plan a ser, porque nosotros no estamos en polémica con nadie, ¿me entiendes? Nosotros no estamos en gente. Cuando pensábamos que era todo, siguieron pidiendo disculpas. Oye, yo soy partícipe de que un hombre debe pedir disculpas porque corregir es el sabio, ¿no? Nosotros aprendemos de nuestros errores. Pero esos chamacos se pasaron de andar pidiendo disculpas. Miren, en este concierto que fue donde le metieron la pedra a O'Hairo por el ojo, que sabrá Dios si les oyeron la cornea, según habían dicho que sí, pues ellos también intentaron pedir una disculpa en el escenario, pero el público no entendió y le cayeron la pedra. Es la única, es la única, porque no podemos, no podemos. Para que sepan que es lo que pasó. Mira, es lo que ellos hablen. Si no le contestan, si no le permiten su explicación, córmenla entonces. Pero deja que ellos hablen. Es la única, es la única, es la única, es la única, es la única. En este asunto, me gustaría preguntarle, porque ustedes mueven mucho público, ustedes verdaderamente ahora mismo son el grupo más, pues, están a vista de un país entero. Lo que te puedo decirles, me gustaría saber la reacción de O'Hairo, que es el que te tengo presente, sobre las nuevas publicaciones, sobre las nuevas manifestaciones que hay. Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. No, 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 Hazo Pregunta, esto es música, hazo Pregunta. Sí, pero de una manera u otra. Por eso que yo te pregunto antes de ir en la entrevista. Porque no puedes ni modulus a esas preguntas, vamos. Pero por qué esa afina es de una manera u otra. Sí, claro, por supuesto. No supieron qué responder, y al otro día empeoraron las cosas, pidiendo unas disculpas públicas, sin comentarios. Oye, sin comentarios. Cuando digo sin comentario, es que no dejó que nadie comentara, eliminó los comentarios. Y sufriendo con lo que sufre mi pueblo, lo que sufre mi familia, sonaría ilógico pensar de que yo en algún momento pudiera burlarme de los míos, burlarme de mi gente y burlarme de la situación que está pasando. Claro, no existe, no existe, le estamos hablando así porque así es como somos, ¿entienden? No existe que nosotros nos burlemos del pueblo, nosotros estamos como el pueblo, nosotros somos del pueblo y estamos 100% a favor de las cosas justas. Por lo demás solamente nos queda pedirle disculpas si en algún momento no sintieron nuestro apoyo. Pero nada cabrero, si te tengo que dar mi tema de conversación en esto, yo creo que no solo se demuestra que Charlie y Ojairo están abogando por el comunismo, sino también lo demuestra más Ferrante. Esta foto que pueden ver aquí es Ferrante marcando strike a los canales de YouTube que difundieron la noticia de Charlie y Ojairo de aquel día cuando le hicieron la entrevista. Caballero, para que usted vea el comunismo en vena, tienen esta gente, ahí sí se está demostrando más que nunca, yo nunca lo dude, que Ferrante tiene una larga y extensa participación con el comunismo. Yo puedo entender de que tenga estos incumplimientos porque en estos videos que Planner Records me tumbó, son videos que yo hice cuando no monetizaba, incluso cuando estaba empezando, que eran reacciones a canciones y casualmente estaba la reacción de Coño Negra, es decir, de Minegrita, de Kimi Kiyoti. Un viaje fui a entrevistar a los Colaloques Houston y puse sus canciones en un video y otra canción del Químico me mataste y es normal. Pero no solamente me estoy contactando con YouTube por este tema, sino por algo mucho más importante, que es el hecho de los strikes de que Planner Records está tumbándole el contenido mío a otros canales. Sin autorización, eso ha sido un problema y a eso vamos.